Esta mañana en sesión de ayuntamiento, los ediles sanmiguelenses aprobaron el inicio del proceso de elección para delegados de las comunidades de San Miguel de Allende y ratificaron el presupuesto de egresos del sistema operador del agua, la integración del Consejo Municipal de Planación y la modificación al artículo 43 para la regulación del hospedaje informal. Es un cumplimiento a un mandato que nos obliga la ley y en segundo una convicción de que sean los propios ciudadanos, los propios habitantes de la comunidad, los que elijan a su delegado o a su subdelegado. Haremos un proceso de distintos domingos con jornadas para que de manera transparente, para que de manera democrática podamos establecer a las nuevas autoridades auxiliares del ayuntamiento en las delegaciones y subdelegaciones de las 540 comunidades de este municipio de San Miguel de Allende. Señor, uno de los temas importantes, estos consejos, el de planeación y también el plan de ordenamiento territorial que hoy también se tomaba en análisis durante la sesión. Platíquenos de estos dos puntos. Sí, es una modificación al artículo 43 bis del Código Territorial del municipio para establecer un uso específico para aquellas viviendas que se alquilan por menos de 30 días y con ello poder establecer el cobro de las licencias de uso de suelo para aquellos inmuebles que a través de distintas plataformas digitales llevan a cabo esta actividad que en muchas ocasiones se le conoce como el Airbnb o el Booking. En el caso de San Miguel de Allende hay distintas agencias, incluso locales, que hacen este tipo de arrendamientos menores a 30 días de alquiler y que tendrán que regularse de acuerdo a esta modificación al Código Territorial y de acuerdo a lo que en la propia Ley de Ingresos ya estableció el municipio y ratificó en su aprobación en la Ley de Ingresos el Congreso del Estado. Es decir, ¿a partir de cuándo empezarán a correr estas multas a quienes no estén regularizados o quienes no acaten este nuevo reglamento, este nuevo impuesto que fue aprobado por el Congreso? Más allá de una medida recaudatoria, se trata de una medida regulatoria. Más que multas, lo que queremos es coadyuvar con los propietarios de estos inmuebles para que de manera ordenada, legal, transparente y justa puedan tener esta actividad comercial pero que no haya una competencia desleal. Porque mientras algunos han llevado a cabo sus documentos para tener un uso de suelo para un hotel o para un bed and breakfast o para una posada o un hostal y inmediatamente pagan tarifas comerciales tanto en la luz, en el cable, en el sky, en el agua y también en su estado fiscal cambian al régimen de pequeños o medianos comerciantes y contribuyentes y pagan seguridad social a quienes trabajan en este tipo de establecimientos comerciales y por eso queremos regular a quienes hacen una actividad comercial a través de rentar entre semana o fines de semana sus inmuebles precisamente como un acto de justicia pero también como un acto de regulación y de ordenamiento. No es una cacería de brujas sino una medida de regularización de todo este tipo de servicio de hospedaje. Pues efectivamente, la verdad es que esto es como el combate al huachicol se trata de actividades ilícitas que fuera del margen de la ley están realizando una actividad delictiva. En el caso específico de quien está realizando una actividad económica fuera del margen de la ley pues debe de regularizarse y lo que queremos es precisamente regular esta actividad que es una tendencia a nivel mundial y ser punta de lanza pioneros en este país de la regularización de los serbiambis no como una medida de cacería de brujas sino como una medida para la justicia y para el orden que nos permita pues tener un mejor lugar donde habitar a los sanmiguelenses y donde recibir a quienes nos visitan. Señor, también hoy aprobaban o bueno ratifican en el Consejo del Copladen platíquenos de este tema. Sí, hemos aprobado no solamente el Consejo del Copladen sino también de la estructura del Consejo Rural del Municipio y lo mismo a los consejeros del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040. Señor, y otro de los temas también que aprobaban bueno pues es el presupuesto de egresos para Zapasma platíquenos obviamente de darle este tipo de apoyo a un organismo paramunicipal. Bueno, el presupuesto lo aprueba directamente el Consejo del propio organismo y lo que hace y lo que hizo hoy el Ayuntamiento es ratificar ese presupuesto que aprobó el Consejo del órgano del Sistema de Agua Potable precisamente para que se pueda ejecutar y podamos pues tener un organismo operador, un organismo descentralizado que esté funcionando para garantizar la calidad y el abasto del líquido vital a la población municipal. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel Zara te informó Ana Barrón.